Ya no recuerdo cuándo fue Que todo empezó a cambiar Y tú ya no me miras igual No me sirvo más Quiero que sigo tanto soñar Si al fin mi tuyo nunca pasó Es más, tú nunca quisiste saber Cómo soy en verdad Cómo puede alguien tan especial Cambiar de la noche a la mañana Puede ser Sin guardarme al menos un día más Para mostrarle lo que vale Para mí, para mí Y bien ahora ve con Dios Voy a tratar de olvidar Pues yo jamás quise ser Nada más Una moda en tu corazón Cómo puede alguien tan especial Cambiar de la noche a la mañana Puede ser Sin guardarme al menos un día más Para mostrarle lo que vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!